Buenas noches, aquí se acerca TNT por la copa del sexto aniversario de Supercábamos de Puerto Rico, el primero en todo Puerto Rico, el líder TNT, aquí lo tienen, aplaudiendo, está aplaudiendo, está contento, está feliz TNT. Y aquí está el manejador con TNT, y ahora el contendor es el invader número uno, colaborando en su esquina, el campeón universal, Carito Corón. El árbitro, el árbitro es el señor El Viquindo, y el relator, el señor Hugo Sabinovich. Única noche, invader nuestros TNT, y Caritos Corón. Amigos, bienvenidos a esta super lucha, invader uno, doscientas veinte libras, doscientas cuarenta libras, TNT, apodado Chiqui Estar, árbitro del Viquindo, Caritos en la esquina, por la copa, Supercábamos. Yo no quiero luchar con este viejo, yo quiero luchar con el viejito Colón. Yo sé que esta noche hay una lucha muy importante por el campeonato universal, pero yo no quiero esperar esta noche, quiero luchar ahora contigo, porque yo sé que aquí hay más de quince mil personas, pero por la televisión hay más de un millón de personas viendo este programa, y en vivo yo les quiero partir la cara. Bueno amigos, vamos a la acción. Árbitro del Viquindo, TNT está en confrontación con Carlitos. La lucha ha comenzado. Vamos al encuentro, toma de árbitro, ¿cuál es el invader? Tremendo golpe, riposta el invader. Y se escucha el público aquí en el Coliseo, Roberto Clemente. Otro grandioso aniversario del Super Sábado. Lo que le está diciendo TNT en este momento a Carlos Colón, que por qué esperar a esta noche, que en este momento, no sea un millón de personas, lo puede ver aquí. Y Carlos Colón, y esta nombre, ¿cómo él cree? ¿Por qué no se enfrenta a TNT en este momento, aquí en el Super Sábado, donde se está celebrando el sexto aniversario? Debería TNT estar dentro del polilastro, el árbitro en el conteo. Le encuentran a TNT, si estaba enfrascado en una batalla verbal con Carlitos Colón. Esta noche en Bayamón tendrán la pelea por el campeonato universal. Super Sábado, el invader de Bayamón, a la cuerda, ¡Termando Lazo! ¡A la luna, el Ibeide, lo conectó fuerte! TNT. ¡Ahí están los golpes! TNT, frente a los artes marciales. Segundo, Dan, en Taekwondo, Chiza Negra. Carlitos, espaldando al invader, en su esquina alentando. ¡Tremendo golpe! ¡Por parte de TNT! ¡Se estambalea en la lona el invader! ¡Recibe otro fuerte golpe! ¡Y ahí está el aplauso del público! ¡Aquí en Super Sábado! ¡Se siente la pegada! ¡Se estremece el invader! ¡Lo agarra TNT contra las cuerdas! ¡La lanza! ¡Viene el invader! ¡Falla el golpe! ¡Con la cuerda, ¡Termando Lazo! ¡Oh! ¡Esta es la mejor lucha libre del mundo! ¡Hoy en el aniversario de Super Sábado! ¡Tremendo machemazo! ¡El invader estremece ahora a TNT! ¡Lo tiene con quien esquineros! ¡Feliz la TNT! ¡Apañala! ¡Lo sacó fuera! ¡Carlitos y el público respaldando al invader! ¡La cuenta del árbitro! ¡El vikingo! ¡Y aquí le dice a Carlitos que vuelva al ring! ¡Le dice a TNT! ¡Mientras tanto! ¿Por qué Carlos Corón no acepta el reto que le hace TNT? ¡No hay que esperar a esta noche sencillamente aquí! ¡En el sexto aniversario de Super Sábado! ¡Que Carlos Corón si tiene los pantalones en su sitio! ¡Que se enfrente a TNT! ¡Y no hay que esperar hasta esta noche en el Juan Rebón Lurie! ¡Dale el señor Chiqui a estar! ¡Mientras tanto el carácter ninja dominando al invader! ¡Y hay que decirlo! ¡El primer retador del campeonato universal de TNT! ¡Ha dominado en la que va de lucha! ¡Tremendo encuentro! ¡Dominando ahí está! ¡Tremendo pantalón! ¡A la lona al invader! ¡Wow! ¡La presión es fuerte! ¡Pero logra! ¡Equivar el salteo de los tres! ¡Dos segundos! ¡Logró nada menos! ¡Van cinco minutos! ¡Va el finish! ¡Cinco minutos de lucha! ¡Y está el conteo! ¡El toque de espaldas! ¡Y se acopó el invader! ¡Preocupado ahora Chiqui a estar! ¡Preocupado también! ¡Carlito! ¡Está en el encuentro rojo vivo! ¡Vaya el golpe! ¡Y aquí está! ¡Pantalón de la lona! ¡Linvader! ¡Le colocó otra vez! ¡Y aquí está el invader! ¡Lonza las cuerdas a TNT! ¡Tremendo machetazo! ¡Se estremece TNT contra las cuerdas! ¡No agarra Linvader! ¡Apáñala! ¡Afuera TNT! ¡Y se encuentra de nuevo con Carlitos! ¡Le dice Carlitos que vuelva a rir! ¡El conteo por parte del árbitro indigno! ¡Van seis minutos de lucha! ¡Y aquí está! ¡Le dio la cachetada! ¡Le dio la cachetada! ¡Le dio la cachetada Carlitos! ¡Carlitos se va a que la chaceta! ¡Se formó la grande! ¡Wow! ¡Aquí está Carlitos! ¡El árbitro descalificó la lucha! ¡El árbitro descalificó la lucha! ¡La lucha del árbitro descalificó la lucha! ¡Le rompe la camisa a Carlitos! ¡Aquí está la cierra! ¡Va y va a la patada! ¡Por ahí está el árbitro! ¡Aquí está el árbitro de la bala! ¡Carito! ¡Apáñala! ¡Ella está! ¡Guelpe! ¡Va a la puerta que viene! ¡Fuerte golpe! ¡La lucha del árbitro! ¡Desalificó la lucha! ¡Carito! ¡Va a la patada! ¡Fuerte el cabezazo! ¡Ahí está el árbitro de Puerto Rico! ¡Wow! ¡Déjate! ¡Y Carlitos se trascan por nuestro encuentro! ¡Carito! ¡La rata de calle! ¡Le está repitiendo la rata! ¡Wow! ¡Se formó la grande aquí! ¡Ey está! ¡Cuidado! ¡Por aquí viene el coreano! ¡Quinto no se mueve la cabeza! ¡Wow! ¡Le pegó la cabeza del árbitro descalificó la lucha del árbitro descalificó la lucha del árbitro descalificada! ¡Ahí va a Carrizos! ¡Déjate lo de arma! ¡Ya le ha desagresado el Inver! ¡El Inver el desagresado! ¡Le ha estado la política! ¡La cava en la primera cuerda el servidor! ¡La lucha ha sido descalificada! ¡Ya ha dado el primer golpe! ¡No! ¡El Inver el árbitro descalificó la lucha del árbitro descalificó la lucha del árbitro! ¡Paradín! La lucha planificada, que gana la lucha. El Invader, obviamente, que va a ganar. Público actualizado, bueno solamente, le da el triunfo, la copa superpada, al Invader número uno. El invader está desagresado al equipo. La lucha planificada, que va a ganar. ¿Qué están hablando? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué van a hacer? Vamos a transportarla ahora a la sala de emergencia para prestarle. ¿Esto siempre va así en la lucha planificada? Bueno, López, no siempre va así, pero con esa brutal caliza que le dio el coreano Quinto, lo ha dejado prácticamente, que no puede ni moverse, y está convulsionándose. Ha perdido mucha sangre, el Invader. Por favor, al director, que no saque carritos, está sin ropa. Ajá. Dios mío. Ay, yo no puedo ver esto. Una mano de sangre, no puedo. Yo no puedo ver esto, no puedo. Por favor. Lléveselo cargado, aunque sea, por favor, pero lléveselo pronto. Lléveselo pronto. Dagmar. Por aquí viene, por aquí viene la asistencia a América. Dagmar. La lucha fue descalificada, el público de Clemente le dio el truco a Super Sábado, al Invader 1. Grave, grave. Sí, el hombre que le dio los golpes es un experto en las artes marciales y utilizó el palo Quinto. Fueron como cinco golpes, con un peso del hombre de 300 libras. Está en muy mal estado, como puede la zona.